Estamos escuchando a Nahuel Penisi y a la canción que compuso... Que tuvo un año fantástico, Nahuel Penisi, ¿eh? Claro, viene de años fantástico. Bueno, pero como que en el 2022 dio ese salto de calidad a la universalidad, porque ahora como que toda la Argentina habla de su música, de sus letras. Un divino, Nahuel, a ver, ¿la escuchamos un poquito? Tiene mucho más de nosotros que de lo que trae la canción oficial del Mundial en sí. Exacto. Esta es nuestra canción oficial. Esta es la canción de Taze Sports. Exacto. Esta es la canción que va a sonar durante la programación, ya empezará a sonar durante la programación del canal en Qatar con la Copa de México. Una vez más. Vamos a hablar de nuestro tercer rival, del 30 de noviembre en el 974, el estadio de los containers, el único sin aire acondicionado, el que va a ser desmontado durante la Copa del Mundo. Sí, se juegan los octavos de final ahí. Termina los octavos de final, su partido, y al día siguiente empieza la desmantelación. Lo más probable es que en una semana no quede más que un estacionamiento ahí. Y no va a haber nada de lo que se vio. No está bueno para aquellos nostálgicos que les gusta que en el lugar donde pasó algo, el lugar que... O se haga un lugar que lo reemplace, no que sea reemplazado por nada. No, ese estadio va a ser trasladado a otro lugar que lo necesita más que... Pero fue en ese lugar. Está bien, no importa. Es un punto de vista. Será un estadio itinerante. Itinerante. Buenísimo. Bueno, imaginamos, o en realidad deseamos y proyectamos, porque no hay que subestimar a nadie, que la Argentina llegaría clasificada a este partido. Pero la verdad que es un potencial. Nunca se sabe. Menos en el fútbol. Polonia, que llegó al Mundial después de haber jugado un Mundial en Rusia 2018, muy por debajo de las expectativas. No estamos hablando de una selección para aquellos que ignoren acerca de la historia de los Mundiales que se haya destacado ni mucho menos. Es más, le ha costado jugarlos y mucho. Y la presentación en Rusia 2018 distó de lo esperado. En una fase que tuvo a Colombia, a Japón y a Senegal, con quien perdió el primer partido, creo que apenas sumó una unidad. Fue goleado por Colombia. Perdió con Senegal 2 a 1. La verdad que estuvo muy lejos de mostrar su mejor versión. Y aquellos mejores jugadores que tuvo aquel equipo, repiten para este. Te digo, el arquero Chesny, la presencia de Piotr Cielinski y también de Lewandowski como los jugadores más importantes o que juegan en los clubes más importantes o que la rompieron en clubes y que van a estar también en esta Copa del Mundo. ¿Cómo llega al Mundial? Bueno, con algún tropezón en una eliminatoria en donde no pudo triunfar ni ante Hungría, ni ante Inglaterra. Perdió con los dos, empató con los dos, le ganó al resto de los equipos. Pasa la situación de repechaje y tiene la fortuna dentro de la desgracia de una guerra de no medirse frente a Rusia. Negarse a jugar contra Rusia. Negarse a jugar contra Rusia. Rusia es descalificado, por ende pasa a jugar contra Suecia, gana el partido decisivo 2 a 0 y en esa repesca se mete en la Copa del Mundo con un entrenador nuevo porque en el medio de la eliminatoria 2021 su anterior entrenador se va, asume un entrenador nuevo en enero de 2022 y asume para imponerse en la repesca. No es fácil debutar para clasificar a un Mundial a un equipo. La verdad que no es fácil, es un desafío importante en el que, no te digo que quedas marcado del todo porque ya es un partido súper decisivo, pero su nuevo entrenador llega, después de dirigir a 11 equipos en el fútbol de Polonia, a la selección contra Suecia, gana el repechaje y se mete en el Mundial. El grupo lo conocemos de memoria hace mucho tiempo y vamos a ver entre quienes se define en lo teórico y por lo que venimos tratando. Imaginamos a una Argentina con enormes chances de poder clasificarse, Arabia Saudita, un equipo que si no es revelación marchará en primera ronda por el nivel de sus jugadores, por la forma de juego, por lo que hablamos un poco acerca de no son jugadores que elijan el rigor internacional, que elijan moverse de Arabia, que les gusta mucho la comodidad, los lujos y su propia liga. Argentina también los tienen juntos mucho tiempo y los tienen a todos cerca. Son un poco locales. Argentina se vio favorecida en el sorteo por el hecho de jugar el primer partido contra el claramente más débil del grupo, que es Arabia Saudita, que será el más apoyado por la gente, pero futbolísticamente el más débil. El más débil, apoyado por el resto del local. Y Polonia debuta contra un equipo que no importa qué tan fuerte esté hoy muy discutido Martino, también va a ser muy apoyado por su público, porque los mexicanos van siendo. Habrá que ver la influencia del apoyo del público para determinados equipos. Sabemos que México atraviesa una situación controversial en lo futbolístico. No fue tan dominante en CONCACAF como lo fue en otros años. Y Polonia también está en deuda. La verdad que tuvo una eliminatoria muy sufrida, tuvo un mundial pasado muy flojo. No tiene muy bien a Lewandowski. Oye, Barcelona está bien. La verdad que Barcelona... Porque era el gran desafío poder salir de Bundesliga, poder salir de la Liga Alemana, donde tantísimo promedio de gol y de asistencia ha mostrado, y rendir en otro club grande. Y vaya que lo viene haciendo. También venía muy bien Lewandowski en la pérdida del Mundial de Rusia, y no pudo terminar de marcar. Bueno... Tiene un muy buen arquero. Un notable arquero. Para muchos, un parecido enorme a Sebastián Ginebra, alias Capocha. Tiene un parecido muy grande. Yo te digo, sacale el peinado. Un productor del canal. Sacale el peinado. Miralo así. No es tu cinérico. Bueno, también. Puede ser una mezcla. Puede ser una mezcla. Lo concreto es que es Chesny, el arquero, que tiene una historia muy deportiva en su vida para transformarse arquero. Atraviesa un gran presente en la Juventus. Él, cuando es juvenil, tiene una lesión muy seria que le pudo haber complicado la carrera. En el gimnasio se quiebra los dos antebrazos. No. Siendo arquero. Lo cual es súper complejo. Hay una recuperación que le demandó un montón de tiempo. ¿Se quiebró los antebrazos? Sí. No sabemos bien si fue levantando pesas o fue un accidente en el que se cayó. Fue en un gimnasio entrenando musculación. Y fue la manera en la que se quebró los dos antebrazos. Un arquero. Muy difícil de revertir. Muy difícil de revertir, sobre todo en edad joven. No le pasó en la infancia. Le pasó en formativas. Bueno, él tiene un repertorio muy, muy grande en el Arsenal. Hay una temporada que es la 10-11 donde muestra un brillo enorme. Teniendo muy buenos partidos. Trascendiendo a nivel internacional. En algún momento él bromeó en el año 2019. Fue el que dijo, debo ser el mejor arquero del mundo porque Allison fue suplente mío en algún momento y Buffon también. Así que si esos dos fueron suplentes míos, debo ser el mejor del mundo hoy. Obviamente que lo dijo en tono de broma, por más que los títulos de los portales, para el impacto y para el cliqueo, hayan jugado con eso. Después en el desarrollo de las notas encontrás que fue en tono de chiste. Y naturalmente que, la verdad que para ser el reemplazante de un hito como Buffon, y no es que pasar desapercibido, sino tener un buen rendimiento, es de lo mejor de la selección. Argentina va a enfrentar, en zona de grupos, el mejor arquero es el de Polonia. En lo que Argentina va a enfrentar. Así que se va a chocar con un muy buen arquero. Veremos si, bueno, puede contra los delanteros argentinos. ¿No? Contra los delanteros argentinos. Vamos a pasar al siguiente. Estamos hablando de Betnarek. Un defensor, nosotros priorizamos la salida desde el fondo porque está valuado por la elegancia que tiene para jugar. Jugador fino. Un jugador fino que sabe mucho con los pies. No es el clásico defensor aguerrido. Se ha destacado en línea de cuatro, se ha destacado en línea de tres como stopper por derecha. La última formación que presenta Polonia en un partido serio, digo, por el rival, que fueron los Países Bajos ante el último rival mundialista que jugó por Liga de las Naciones, él jugó de stopper diestro, una línea de tres. Viene cambiando mucho el sistema. Viene cambiando mucho el sistema su entrenador. Y Betnarek es un jugador que sabe distribuir muy bien el juego. Jugador muy inteligente. En la salida del fondo, muy pensante para ser la primera salida para ser el hombre que juega mucho con el pase desde el fondo, que a veces toma riesgos, pero que tiene la capacidad de hacerlo. Un gran distribuidor de juego que está en la última línea y lo elegimos por la buena salida que tiene, por el porte, por su elegancia futbolística, por ser un jugador fino, por ser un defensor vistoso y por ser un tipo de mucho timing. Estamos hablando de un defensor que vamos a tener en cuenta, la verdad que dentro de los defensores que tiene Polonia, quizás sea el mejor para elegir uno de la última línea. Hablamos de Betnarek. Y cuando hablamos de lo que viene, muchas veces nosotros jugamos con... Con la nueva camada, con la nueva aparición. Está en el fútbol alemán, juega en el Wolfsburg, se llama Jakub Kaminski. Le decimos rápido y furioso porque naturalmente su velocidad es muy importante. Es el típico jugador que suele enganchar hacia adentro encarando y definir cruzado. Quizás es su mejor versión. Tiene varios goles de esta manera. Jugador que suele enganchar, que tiene muy buen control, que termina definiendo, que tiene goles de buena factura. No aparece como titular en los últimos partidos. Ya hay una prelista que fue presentada, obviamente, por Polonia. Numerosa prelista que lo tiene. Tuvo tres partidos por Liga de Naciones. También ha jugado por eliminatorias. Ha ingresado, ha convertido por eliminatorias. No estamos hablando de un titular indiscutido. Estamos hablando de un joven que se está metiendo en el fútbol polaco y que está señalado como una de las esperanzas para próximos eventos. Si se puede meter en el Mundial, yo pienso que sí. Si va a ser titular, yo pienso que no. Pero lo vamos a ver ingresando seguramente en algunos partidos y quizás puede ingresar contra la Argentina. Kaminski. Kaminski, a tenerlo en cuenta. Sí, Kaminski. Kaminski, ha sido sub-16 en 2021, así que imaginate el poquito tiempo que atraviesan la selección. No, pero aparte, sub-16 en 2021. Sub-16 en 2021. Tiene menor de 18. Exactamente. Es muy jovencito y esto ya lo catapulta como la versión para lo que viene. Y llegamos a los dos jugadores más importantes del campo. Y llegamos a los mejores. Si se quieren los socios en el ataque, porque Piotr Sielinski es un jugador que a su enorme creatividad también le aporta el gol y la vocación de la velocidad. Hay un partido muy bueno que tiene en el último tiempo que es la goleada frente al Liverpool por parte del Napoli por 4 a 1. Es un jugador de un perfil muy bajo porque la verdad que en el Napoli viene siendo importante hace muchísimos años, desde la temporada 16-17, que se viene destacando como un jugador creativo que también asiste mucho, que convierte muchos goles, pero no se lo escucha hablar tanto. Cuando vos siempre vas a Polonia tenés el arquero Chesni, tenés Lewandowski y Sielinski ya es como el tercero. Bueno, pero la verdad que se viene preparando muy bien porque esta selección también busca revancha. Saben los referentes de la selección polaca que lo de Rusia 2018 me cuesta decirle fracaso a una selección que no tiene historia mundialista, pero quedaron muy en el debe. No, no. Quedaron muy en el debe. La tiene en el 74, 78, de 82, Polonia. Sí. Fue una selección animadora de los mundialistas. Por eso. Lo de 2018 fue difícil de tolerar, fue difícil de digerir porque fue superado en todos los partidos. Estuvieron muchos años sin ir. Para el tiempo de ausencia y para la floja producción que han tenido, 43 goles en 287 partidos, o sea, casi 300 partidos en el Napoli y, bueno, campeón de la Copa Italia en el 2020, como para dar algunos datos. No, y es puntero en la Liga. Es puntero en la Liga de alguien que se viene destacando mucho hace muchos años que es uno de los referentes serios que tiene el Napoli italiano. Y cuando vamos al último, cuando vamos a pasar a Lewandowski, la verdad que un fuera de serie dentro de los goleadores. Ayer estuvimos hablando de Müller, hoy estamos hablando de Lewandowski, ha crecido en el último tiempo, en tiempos de sorteo, en tiempos de Balón de Oro, en tiempos de Premio FIFA, esta declaración antipática para con Leo. Él jugó cómodo en el Bayern Múnich. O sea, él jugó cómodo para... Es un jugador completo, un delantero que puede terminar la jugada, las puede generar, puede asistir, ¿Sabes por qué? Mirá, 375 partidos jugados, 375 partidos jugados, 344 goles en el Bayern Múnich. Jugó cómodo porque era un equipo que a su centro delantero... Lo abastecía como pocos equipos en el mundo pueden abastecer a un centro delantero que además tiene la capacidad de transformar casi todo lo que le llega en gol. Y hoy en Barcelona... 77 asistencias y es el tercer goleador de la historia de la Liga Alemana y el segundo desde que se llama Bundesliga. Estamos hablando de un animal y un fuera de serie. Y ahora llega a Barcelona donde quizá el juego no es igual al del Bayern y también tiene una factura altísima. Porque hoy por ahí los hace más de cabeza, más de nueve pescador y también los hace los delitos partidos. Exactamente. Y en un tiempo en el que se lució, tampoco es que jugó una década en el Bayern Múnich para tremenda cifra, digamos, ¿no? Estamos hablando de un tiempo un poco menor. Él pierde la final del 2013 jugando para el Dortmund contra el Bayern Múnich. Ese ya el gol lo hace Gundogan de penal y al año siguiente pasa al Bayern Múnich donde ya se había ido Gozzi. Ya para jugar la 13-14 o la 14-15. Yo creo que es la 14-15. La 14-15. Para la 14-15. La 13-14 es con Gozzi y la 14-15 es con Gozzi. La 14-15. Ellos ganan la Champions contra el Borussia Dortmund en el Bayern en el 13. Claro. A mitad de año del 13. Exacto. Correcto. Bueno, vamos a repasar la formación. Dale. Vamos a repasar un poco la... Mirá, la verdad que cuesta porque el nuevo entrenador ha tenido muchos sistemas, ha cambiado mucho y esta es la última formación que paró contra Holanda en el 0-2 contra Países Bajos. Fue el anteúltimo partido pero busqué un rival mundialista como para encontrar un poco alguna exigencia de cara a lo que viene. Hablamos de Chesney, arquero de la Juventus, tenemos a Benaray jugando en el Aston Villa, digamos, hay un conocimiento muy importante con Dibu Martínez. Todo jugador que tiene linda salida, que tiene distribución y que además juega en Premier, bueno, a mirarlo mucho porque es un fútbol exigente y de mucho ataque de los rivales. Glick, hoy en el Benevento jugando en la Serie B de Italia, vamos a encontrar muchos jugadores de Polonia defendiendo camisetas de clubes italianos. Mirá. Otra característica que también ha llamado la atención. Tenemos aquí War jugando en el Spezia, tenemos a Frankowski jugando en el Lenz, tenemos a Krichowiak que ya es un jugador súper conocido que ha pasado al fútbol del Al-Jabab ya en otras ligas, ya un futbolista de más edad, estamos hablando de 32 años para él. Linetti que está jugando en el Torino italiano, bueno, Simansky que está jugando en la Roma, Silinski que está jugando en el Napoli, jugadores que... Zalewski. Zalewski también, Zalewski que está jugando en la Roma, Simansky que está jugando en el Feyenoord, disculpen ustedes, ahí está, porque entre Silinski, Simansky y Zalewski podés confundirte, pero ahí está, ahí lo dijimos bien todo, Zalewski jugando en la Roma, Silinski jugando en el Napoli, Simansky jugando en el... en... en el Lenz. Ah, Lenz. Exactamente, y Lewandowski en el Barcelona. Y Migniewicz que es el entrenador que con mucho pasado en el fútbol polaco hoy conduce a esta selección desde no hace mucho tiempo. Sí, señor. No debería ser un rival de mayor riesgo dentro de los europeos, pero es un rival a respetar porque tiene un 9 de calidad, porque tiene un volante ofensivo como bien se arraste recién, que en una inspiración te puede hacer de la casa. Y acá son los mejores 3, ¿no? Entiendo que acá, obviamente lo obvio, acá y acá. Está bien, pero o sea, puede ser un equipo al que te cueste convertirle y que sin necesidad de demasiado juego, claro. te pueda convertir. Cuando hablamos de los europeos que les pudo tocar a la Argentina, celebramos un poco porque dentro de toda la gama de equipos europeos, no digo el más débil, pero sí en el grupo de los menos peligrosos, aunque con individualidades que han hecho historia. Sielinski, muy respetado en el Napoli, Lewandowski, un futbolista que es ídolo en el Bayern Munich, y Chesny que no le ha pesado para nada ser arquero de la Juventus. En la ofensiva y en el arco y con defensores interesantes, algunos jugadores ya muy maduros y en otras instituciones y mucha prestancia en el fútbol italiano. ¿Qué dirá Gastón Edul del futuro de Polonia tras la fase de grupos en la Copa del Mundo? Que Polonia no pasa octavo de final, que México pisa fuerte contra Polonia en el primer partido juega el mismo día que Argentina-Arabia-Saudita. El equipo del Tata pasa octavo de final. ¿Vos estás de acuerdo con esto, Gastón, o no te apresuras tanto? Gastón Recondo. No, yo lo único que de este partido es que quiero ver el sorteo entre capitanes. ¿Por qué? Porque va a ser el momento en el que lo va a tener que mirar a los ojos. Hace poco destacó en una entrevista Lewandowski a Messi. Lewandowski, cuando habló de Argentina, obviamente habló de todas las virtudes desde Leo. No sé si alcanzará en relación a lo que manifestó ocho meses antes. Si la memoria no es facha, nueve meses antes. Él sabe lo que dijo. Pasa que quizá ahora cambie el discurso porque está Marcelo. Aparte, más allá de cierta pica que hay entre Argentina y México por los últimos mundiales, lo que le pasa a Argentina con Alemania, queremos que al Tata Martino salvo con Argentina que le vaya bien. No, para, para. Si ahora, ayer ya dijiste que tenés más ganas de ganar a Alemania que a Brasil. No, digo, mi generación quiere ganar a Alemania. Lo insólito. Pero bueno, puede pasar. ¿Vos también le tenés bronca a México? No, no, México-Argentina. México-Argentina en redes sociales. Argentina lo ha eliminado en el Mundial 2006, 2010. México-Argentina, sin dudas, siempre. Porque ganó una final de Copa América. Porque Argentina es a México lo que Alemania-Argentina en los últimos cuatro mundiales. No sé si tanto. Y como todo, tiene que ver con todo. Porque si hablás de Lewandowski hablás de Barcelona, si hablás de Barcelona hablás de Messi. Si hablás de Messi hablás de Newells. Y que siga la historia. Ajá.